A ver en qué terminó Sound 41. Así arrancó, o al menos este es el tema que yo conozco. Sí, la yenda del mundo marino. Ahí está, perdón, me ayudó el chat. Disturb, The Sound of Silence. Esa era, ¿te acordás? Una patada en los huevos. Después lo vemos, después lo vemos. You said it wasn't good enough, but still we're trying one more time. Maybe we're just trying too hard, when really it's closer than it is too far. Cause I'm in too deep and I'm trying to keep up above in my head. Como toda la historia estética de estas bandas y la narrativa se plantea, ¿no? Como los chicos cool contra los chicos que son como nerds, pero... Pero hay que saber como, nada. Todo es American Pie, esto es American Pie 2, ¿no? Sí, es que es American Pie, claro, está, por decirles, es básicamente American Pie. Ah, este fue el primer tema de conocí. Para los que no saben, había un programa que daba en TV, que se llamaba... Creo que se llamaba 20 minutos, me parece que se llamaba 20 minutos, 60 minutos, 90 minutos, no me acuerdo. Duraba dos horas, pero me parece que el programa se llamaba dos horas. Y lo daban entre las 2 de la mañana y las 4 de la madrugada. Y por lo general sonaban temas como, ahora voy a poner uno, temas que no te pasaban a las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde te pasaban los hits. Te pasaban temas de Estados Unidos, Americanos, así de rock alternativo y qué sé yo. Entonces yo grababa de 2 a 4, porque obviamente después tenía que ir a la escuela, no sé si estaba, no me acuerdo ya, estaba en la primaria, me imagino. Y después a la tarde veía los temas que habían pasado, no me acuerdo, se llamaba 20 minutos, o sea, si alguien se acuerda cómo me llamaba ese programa. No era un programa, o sea, eran... daban videoclips, dos horas, no... Pero pasaban, y ahí pasaban este de San Forti One cuando no lo conocía nadie. Y pasaban de Good Charlotte, uno de Good Charlotte, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, después explotaron. ¿120 minutos? Bien. Mid-Nighties, esto es mega Mid-Nighties. Sí, mirá al pibe, boludo. Es mega Mid-Nighties. No, mirá ese chabón, boludo, todo tatuado. Yo lo que decía, sonaba este tema, Flavio y los Doggy. No me acuerdo mucho este tema, la verdad, que sonaba. Este me acuerdo. ¿Qué es tu filosofía sobre la vida? ¡Es su... Algo de Sturpp sonaba también. Algo de Sturpp sonaba también. Esta ya se escapa a mi conocimiento. No, claro, porque la mayoría eran desconocidas. Después algunas pegaban el salto. Ahora, eran muy pegadizas estas mierdas, ¿eh? No sé cómo lo hacían, pero eran muy... Había algo como muy pegadizo en las melodías de este tipo de canciones. Bueno, me estás pensando ahora que son todas iguales, ¿no? Son todas parecidas, obviamente. Eh. Eh, acá dicen Down with the Cygnus. Sí, claro, Down with the Cygnus de Disturb. Get down, get down with the Cygnus. Pero después lo ponemos. Pones ahí, después. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no, como quieras, ¿eh? Después, después hemos, después hemos el cort. Bueno, vamos a Sound 41. ¿Ahora? Y vimos recién dos videos de Sound 41. No, digo, pero, ah, pensé que uno de la hora. Ah, ah, yo decía, ese es el tema choreo. ¿No hicieron videoclip? Y claro, ¿cómo van a hacer videoclip? ¿Choreo de qué? De, acá está, Pisces. Ah, sí, hicieron videoclip. No, sos un hijo, sos un ladri. ¿Cómo vas a hacer videoclip de un tema que es un choreo? Ah, The Scientist. A ver. ¿Se ubicás The Scientist de Coldplay? Sí, obvio, obvio. Come on to the nature. Sí, sí. ¡Uh, boludo! Es un poco depres, muchachos. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ah, Dios! ¡Dios! ¡Ah, Dios! Ahora, ahora, cuando entra la guitarra es... Ay, Dios, es... Es lo mismo, pero más rock. Sí. Sí. No. I'm up to meet you, dead and I'm so ugly, but I don't think you're wrong Noooo This place is so empty, my thoughts are so tempting I don't know how it got so bad, sometimes it's so crazy Lavern y ladrón, lavern y ladrón No, esta es muy, muy ladrón A ver si alguien se lo menciona acá Eh... The sad song... Los comentarios son... Anyone, anyone listening in 2021 Tengo, ahora tengo esta edad y... I remember back then when I was a young child listening to sound 41 In my room Eh... A ver, eh... Pero en que termino sound... Yo no tengo idea en que termino sound 41 No sé si sigue... Está vivo el chavón No, bueno, mira esa foto ya... Ya me preocupa, ¿no? La foto de la portada, ¿no? Uno, o sea, el de atrás... En negro... Se metió de... A ver... Still waiting, pero en vivo Son todas en vivo... Link... 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 Park... Cover con... Mike Ginoa Eh... ¿Dónde? Che, ¿Dónde mierda tenés? Un... Un videoclip, no... No creo... Hace dos años... Dos años... Uh... Están robando con los... We will rag you... Mirá, están haciendo covers de otras bandas... Tres años... Poné... Zoom 41 new... New video, ¿no? A ver si... Eh... Se puede ser, ¿no? Hace tres meses... A ver... Uy dios... No... 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 Jajaja... 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 Sí, y se mató. Dejando enseñanzas. Bueno, no, que se pegó un tiro, dice, no. Simple Plan, mirá. Esa es otra banda, Simple Plan. No me acuerdo un tema de Simple Plan, pero era otra banda. No, no, no. Yo quiero saber por qué todo el punk rock se... no. ¡Ay, Dios! ¡No, ay, no! ¡Es autotune, no! No, no, esto es muy... ...despacidad. Neil, Patrick y Harry, seguro. No, basta, no. Esto es... Ahora, siempre está caminando por la calle, el amigo. Y sí, se quedó más solo. ¿Puedo decir algo? Poné pausa. A ver. Esto es una auténtica verga. Uy, Dios. Esto es... Esto es de lo peor... Esta no la habíamos visto, ¿eh? No. Esta... Esta es... Esta es un desastre. Yo no sé por qué todos los del punk rock se terminaron transformando en un video de Iván Anadán, ¿no? Pero... Es una vergüenza esto. Ahí está. Uno en el chat dice que le pongas no me gusta al video. Bueno. Un dislike. Y está como para comentar, ¿no? No, extraño al Zoom 41 Sí De antes I miss I miss The old Zoom 41 This is Pure crap Este chabón supongo que es el de El feat, ¿no? El featur Viste que dice Catching fire, feat Nothing, nowhere No, ¿cómo no te podés poner ese? No hay espacio O sea, nothing, nowhere Eso es ¿Cómo los muchachos no van a andar en el trap si el rock es esto? No, sí Dicen que comentes What happened to you guys? You used to be fun No, me lo guardo para hoy ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Es un peinado muy raro como Rolinga pero fingiendo... No, para mí no hace emo con Rolinga Es muy emo-flogger Una mezcla así Ay, ay, ay Bueno, esto es de lo peor que vi en mi vida Esto es de lo peor que vi en mi vida Esto es de lo peor que vi en mi vida Y ahora Un poco de mi vida 5 horas Se te va a decir Un poco de mi vida Una vez más Un poco más Un poco de mi vida